Buenas noches con todos, me presento, soy Diana, asesora académica de la empresa ICITUR. En esta oportunidad tengo el agrado de ser la moderadora para esta clase de gestión estratégica de compras. Somos ICITUR, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El temario del día de hoy será gestión de compras, proceso de compras, selección y elección de proveedores, métodos de gestión de inventarios, gestión de stock, el método ABC y valorización de inventarios. El ponente será el licenciado David Oviedo Turco, profesional con más de cinco años de experiencia en el sector público y cuatro en el sector educación, titulado por la Universidad Nacional San Agustín de Alquipa en Administración y habilitado por el Colegio de Administradores de la misma ciudad. Con maestría en gerencia de proyectos de inversión por la Universidad Nacional de San Agustín y con una segunda especialidad en curso en Ingeniería Financiera en la Facultad de Ingeniería, Producción y Servicios de la Universidad San Agustín. Es columnista de marketing y pymes de un diario prensa regional de Islai y es autor de tres libros de corte empresarial, El cliente en los tiempos del marketing, El efecto del INTE y En busca de las grandes ideas. Cuenta con un diplomado en docencia universitaria por la Universidad San Martín de Coro. Ahora sí daré paso al ponente para que comience con su explicación. Les doy mis buenas noches a los presentes que nos acompañan en este curso denominado Gestión Estratégica de Compras. ¿Correcto? El objetivo del día de hoy es hablar todo lo que refiere a la parte de las adquisiciones. Que como ustedes saben, la logística parte de tres áreas fundamentales. Las compras que vamos a ver hoy día sobre este tema, el almacén y finalmente el transporte y la distribución. Vamos a hablar a profundidad sobre este tema y también en su momento vamos a desarrollar algunos ejercicios y aplicaciones. Pero vamos a partir de una frase de Seneca que es muy importante para los tiempos modernos. Nos comenta Seneca que compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. Y más adelante vamos a ver por qué Seneca determinó ello. En lo que es compras, y normalmente compras también se puede trabajar con los términos de adquisición, de abastecimiento, aprovisionamiento. Tenemos que saber qué comprar. ¿Correcto? Depende obviamente de la actividad empresarial que estemos desarrollando nosotros. ¿Cuánto comprar? Tenemos que cuantificar en unidades lo que tenemos que comprar. ¿Cuándo comprar? ¿En qué momento? ¿En qué momento es el más idóneo, no? Hacerlo. ¿Por qué comprar? Y finalmente, ¿para qué comprar? El logístico, o los que elaboran en este departamento, tiene que tener constancia de estas cinco preguntas. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Vamos a partir de ahí, porque claro, cuando hablamos de compras, hablamos de logística, sí, pero también hablamos de las operaciones que el empresario tiene que desarrollar día a día. Bien, en global, en global, las metas de una empresa son las siguientes. Entre las muchas que existen, yo la he reducido a tres. Número uno, reducir costos sin bajar la calidad del producto. Cuando hablamos de reducir costos, estamos hablando de, en lo posible, evitar despilfarros. Eficientizar ese céntimo, ese sol, que se está desembolsando en la compra de materia prima, en el pago de mano de obra, o los costos indirectos de fabricación. Bueno, como todos sabemos, ¿no? Aquí voy a colocarlo, para poder graficar lo que estoy comentándoles. Porque el objetivo de este curso, especialmente el día de hoy, es que nos quedemos con alguna idea en concreto. Muchas veces hablamos de software, hablamos de programas muy complejos, que no lo usamos en nuestra actividad cotidiana. ¿Correcto? Yo podría hablar de un software que ustedes no conocen y que no lo emplean. Entonces, saber cómo se utiliza es importante, sí, pero no se adecua a mi trabajo cotidiano. Ahora, cuando hablamos de reducir costos, como ustedes saben muy bien, los costos totales unitarios se dividen en tres. La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. O también conocido como gastos indirectos de fabricación. ¿Correcto? Estamos hablando de gestión de compras. Y estamos hablando que un objetivo principal de una empresa es tratar de reducir sus costos al máximo. En un mundo tan complejo y tan competitivo, hay que hacer lo que los demás no hacen. Y ahí la diferencia al final del día. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando yo reduzco costos, hay un riesgo, sí, es natural, que la calidad del producto disminuye. Y esto vamos a comentarlo más adelante con algunos ejemplos. Pero la esencia de una empresa es tratar de que sus costos cada vez más sean menores. Y cuando hablamos de reducción de costos, también hablamos de márgenes. Ejemplo, ustedes saben muy bien que la fórmula de la utilidad es esta, ¿no? La utilidad es igual a los ingresos menos los costos. ¿Correcto? Entonces, si en un mes yo genero como ingresos 20.000 soles, y los costos vendrían a ser 10.000, obviamente que mi utilidad sería 10.000. Entonces, ¿qué ocurriría si es que yo logro para el siguiente mes reducir mis costos al 50%? Obviamente que la utilidad va a ser mayor, porque mis ingresos se van a mantener, ¿correcto? Pero en cambio mis costos van a reducirse. Pero esa tarea es muy amplia y tiene que hacerse en colaboración, no solamente con el logístico, sino que también con otras áreas anexas, como por ejemplo finanzas, presupuesto, el área de producción y el área comercial. Pero no dejemos pasar esto como la meta más importante de una empresa. A nivel de costos, reducirlos. ¿Correcto? Sin bajar la calidad, obviamente, del producto. Otra meta global de una empresa es lograr generar valor en cada proceso y en cada actividad que se haga. Tengamos en cuenta que la generación de valor, como ya muy bien lo expliqué en una sesión anterior, es la unidad, ¿no? Mayor a 1, estamos generando valor. Igual a 1, estamos satisfaciendo ese valor. Y menor a 1, no estamos generando ningún valor. La idea es que nosotros seamos capaces cada vez más en satisfacer al cliente, pero encantarlo, ¿no? Es decir, superar altamente sus expectativas. Y esto suena fácil, pero en la práctica es un poco complejo porque tenemos que trabajar en cada departamento, en cada área, en cada función, en cada tarea que se hace. Ahora, cuando hablamos de generar valor, estamos también hablando de la marca, estamos hablando del estatus, estamos hablando del diseño, la novedad y sobre todo el precio. Tengamos en cuenta que el precio, uno lo puede, aquí voy a colocarlo, lo puede fijar en base a tres aspectos. Uno puede colocar a sus productos un precio bajo, también llamado precio de penetración. Es un precio que rápidamente va a escalar en el mercado, ¿correcto? Y bueno, conforme vaya teniendo la aceptación del público, este precio puede ir en aumento, ¿no? Puede ir aumentándolo poco a poco. Otro tipo de fijación de precio es un precio acorde al mercado. Es decir, este precio tiene que estar enmarcado a los precios comunes que existen hoy en el mercado. Ejemplo, supongamos que una bebida gaseosa está entre 3 soles a 3 soles 50, ¿no? Entonces, un precio acorde al mercado será aquel que se encuentre dentro de este rango, ¿no? Podría ser 3 soles 10, 3 soles 20, 3 soles 30 o 3 soles 40. Es otro tipo de fijación de precio. Aquel que esté dentro de ese rango de precios comunes en ese producto determinado. O también hay algunos productos que se le puede fijar un precio exclusivo. Y un precio exclusivo, de alguna forma, vendría a ser un precio alto. Y que existen productos que sí, pues, tienen precios altos porque su valor es maximizado. Ejemplo, las joyas, ¿no? Y los automóviles. Y que solamente cierto tipo de población tiene acceso a él, ¿no? Y que fácilmente podrían adquirirlo, ¿no? Más que todo son productos de estética o de lujo, ¿no? En términos económicos, vendrían a ser productos exclusivos a cierto público. Entonces, uno podría fijar los precios en base a estos tres criterios. Pero más adelante vamos a ver que existen razones más poderosas para fijarlo de acuerdo a criterios ya más específicos. Entonces, una meta empresarial, como ya hice mención, es tratar de reducir los costos poco a poco, cada vez más. Por ejemplo, tenemos el caso de la empresa que elabora este producto que todos conocemos. Es agua-cielo. Es agua de mesa, agua-cielo. Y que cuando salió la primera presentación del envase de este producto, tenía una mayor dureza, tenía una poca de flexibilidad. Y las etiquetas tenían más color que ahora. Ahora, en este tipo de productos, tiene un menor peso, tiene un envase más flexible que antes, que hace 10-15 años. Poco uso de color en las etiquetas y poco uso de plástico. ¿No? Y bueno, en realidad, a nivel de marketing, dijeron que este producto colaboraba con el medio ambiente, ¿no? Y que asumía políticas de responsabilidad social empresarial. Pero siendo prácticos, ¿cuánto de plástico estamos ahorrando en este tipo de bien? Hoy por hoy. Muchísimo. Y por lo tanto, estamos reduciendo los costos. Y cuando reducimos los costos, las utilidades también aumentan. Como esta imagen de aquí, ¿no? Reducimos costos y en consecuencia aumentamos las utilidades y anteriormente los ingresos o ventas. Y obviamente que este producto tiene distintas presentaciones. ¿No? Caja, embotellas, etcétera. Entonces, una meta global de una empresa, independientemente sea su rubro, comercial, industrial, de servicios o tecnológica, es reducir al máximo sus costos. ¿Cómo hacerlo? Es ahí nuestra tarea. Y número dos, como ya hice mención, la generación de valor en cada una de las actividades que hagamos en todos los departamentos. Departamento de finanzas, departamento de producción, departamento de marketing, departamento de recursos humanos, ser productivos al 100%, ser capaces que nuestros colaboradores den su 100% del esfuerzo y su dedicación, aprovechando de sus habilidades comunicativas y técnicas, blandas y duras. ¿Correcto? Y finalmente, logrando las dos principales metas que ya hice mención, lograremos maximizar nuestras utilidades aplicando estrategias disruptivas. ¿Qué quiere decir? Hacer lo que los demás no hacen. Les repito, maximizar utilidades aplicando estrategias disruptivas. Y que esta información, obviamente que es confidencial. Para cada tipo de empresa. Porque son tus estrategias. Es aquello que te va a llevar al cambio. A lo diferente. A competir en un mercado, hoy por hoy, saturado. Hoy por hoy, repleto. Que ya el pastel está repartido en las empresas que ya existieron hace mucho tiempo. Y que entrar en ese mercado, en ese rubro, tener una tajadita, un porcentaje menor, es complicado. No es imposible. Por ello, hacer lo que los demás no hacen. Observando, analizando, cotejando información. Haciendo un foda de la empresa. Aspectos internos, que dependen de nosotros. Y aspectos externos, cómo podemos controlarlo. Y que en este caso, diseñar estrategias que nos beneficien más adelante. Entonces, quería empezar el curso con estas ideas. Porque en realidad, cada empresa va a caminar en base a los objetivos que se propone desde un inicio. Tendríamos que hablar de muchas, de muchos rubros, de muchos sectores. Pero esencialmente, estos tres objetivos o metas, a largo plazo, es a lo cual nosotros apuntamos. Podemos reducir costos, generar valor y, en consecuencia, maximizar nuestras utilidades. Por ello, Seneca decía lo siguiente. Compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. No podemos despilfarrar el dinero. ¿Correcto? Y tenemos que saber qué comprar, cuánto, cuándo, por qué y para qué. Muy bien. Ahora, partimos de un curso denominado Gestión Estratégica de Compras. Pero nosotros tenemos que tener en claro que el área de compras está dentro del departamento logístico. O sea, parte de aquí, quizás. Y bueno, el área de compras también es conocido como área de adquisiciones. También es conocido como área de abastecimiento. Área de aprovisionamiento. Le ponemos aquí, aprovisionamiento. En algunos textos, área de acopio. O simplemente área de compras. ¿Correcto? Aquí se va a cotizar. Aquí se va a hacer cuadros comparativos. Aquí se va a hablar sobre la relación que tenemos que tener con nuestros proveedores. locales, regionales, etcétera, hasta internacionales, entre otros. Y en la gestión de compras, sí, pues, se tienen que trabajar personas que sean activas, que estén en constante movimiento. Y sobre todo, que sean capaces de adaptarse a los cambios. Y que manejen los programas al pie y al derecho, ¿no? Al revés y al derecho público. Pero empecemos con las definiciones exactas de la logística. Porque sí, pues, la logística tiene muchas definiciones. Pero cuando nosotros nos preguntan qué es la logística, no somos capaces de definirla como realmente tiene que ser. Yo he resumido la logística en cuatro ideas fundamentales. Número uno, que la logística es un conjunto de actividades secuenciales. Y cuando yo hablo de actividades secuenciales, me estoy haciendo referencia a los dos macroprocesos de la logística. ¿Y cuáles son estos macroprocesos? Son solamente dos. La logística de entrada. Y dentro de la logística de entrada se encuentran dos actividades. Las compras y el almacenar. ¿Correcto? Y finalmente, la logística de salida. ¿Dónde se encuentra el transporte y la distribución? O también llamado despacho, ¿no? Zona de despacho. Preparación de pedidos, ¿no? Picking, ¿correcto? Entonces, por eso decimos que la logística es un conjunto de actividades secuenciales. Ahora, la logística no es estática. Los logísticos no están sentados en su escritorio 24-7. Tienen que estar en constante coordinación con los proveedores, qué productos comprar, hacer un cuadro de necesidades, manejar el tema documentario. Están en constante movimiento. El cotizador, el asistente, el gestor logístico, ¿no? En quien recae toda la responsabilidad del departamento. Sea este privado o sea este público. Porque sabemos que la logística está presente no solamente en la parte privada, sino que también en el sector público. Y es en el sector público donde hay que tener mucho cuidado. De cada paso que se da. A nivel de procesos de licitación, compras mayores, de mayores cuantías, de menores cuantías. Conocer, al revés y al derecho, la ley de contrataciones del Estado. Y tener obviamente mucha capacitación en almacenaje, en adquisiciones y en transporte y distribución. Entonces la logística es dinámica. ¿Correcto? No es estática. Ahora, cuando hablamos de logística, estamos también hablando de que este es un proceso integrador de la cadena de suministros. ¿No? Administración. De la cadena de suministros. Y que todos sabemos que la cadena de suministros, también llamada cadena de valor, también llamada cadena logística, tiene cinco bloques. Tiene cinco procesos. Es como un eslabón de actividades. Número uno. Estamos hablando de los proveedores. Los proveedores. ¿Quiénes son los encargados de surtir de los insumos y suministros que la empresa necesita para elaborar sus bienes o para gestionar su servicio? ¿No? Proveedores. Segundo bloque. Los fabricantes. Quienes se encargan de la transformación de los insumos en productos en proceso y finalmente productos terminados. Punto tres. Punto tres. Los distribuidores. ¿No? ¿De qué canales yo voy a servirme para poder trasladar o desplazar mis productos de un punto A a un punto B a un punto C y así? Luego tenemos a los vendedores como cuarto bloque. Y los vendedores pueden dividirse en tres. Los mayoristas, los minoristas y los detallistas. Para finalmente desembocar en los clientes. La razón de ser no solamente de la empresa, sino que también de este proceso de cadena de suministros. Porque vamos a elaborar, vamos a producir, vamos a fabricar lo que el cliente necesite. No se fabrica nada que el cliente no necesite. ¿Correcto? Por lo tanto, se tiene que manejar bien la gestión con nuestros clientes y compradores. Muy bien. Y finalmente, la cuarta idea de la logística es que está presente tanto en el sector público como en el sector privado. Que se realizan procesos de alguna u otra forma diferentes, sí. Pero que mantienen la idea, ¿no? De los tres departamentos. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué actividades se realizan y desarrollan en global en el área logístico? Tenemos aquí algunas funciones de apoyo, algunas áreas de apoyo y actividades centrales. Número uno, sistemas de información. ¿Tenemos que trabajar con software? Sí. Y hay muchos que las empresas industriales cada día lo renuevan, ¿no? Los famosos ERP. ¿Se tiene que trabajar en base a una organización bien? Sí, correcto. Una planificación. De estos recursos empresariales. Se tiene que establecer soluciones objetivas en todo momento y diseñar cada uno de los procesos. Entonces, aquí tenemos cinco áreas. El área que se encarga de la atención al cliente, el área que se encarga de la gestión de inventarios, el área que se encarga de la parte de compras, de suministros, el área que se encarga de la distribución y transporte o despacho, y finalmente, el almacén. En algunas empresas industriales le llaman el área de, o le colocan simplemente las naves industriales. Las naves industriales. Y en cada área que tenemos aquí, que están conectadas con logística, hay distintas actividades, distintas tareas y distintas funciones. Ejemplo. Y hago mención a esto porque es lo que hoy día vamos a explicar. Aquí tenemos que manejar las políticas de compras, las subcontrataciones, la integración con proveedores, las órdenes de compra y el pago a proveedores, entre muchas funciones y áreas más. Pero claro, como ya hice mención, dentro del organigrama principal de logística, encontramos el área de compras como primer área, como esta aquí. Y solamente hoy día vamos a dedicarnos a ver esta parte de las compras y el abastecimiento. Ahora, es importante también mencionar lo siguiente. Que tenemos que adaptarnos a las tendencias que el día de hoy se presentan, ¿no? Por ejemplo, existe un 87% que compra online por el tema de las ofertas. Un 85% por la practicidad y la comodidad. Un 81% porque es fácil, existe menos obstáculos. Es más barato, un 78%, ahorra tiempo, un 1% menos que el anterior. Y obviamente hay una mayor variedad que en compras presenciales. Hay confianza con un 69% de las webs y la tienda física, lejos no cerrar, en un 63%. Entonces, obviamente que comprar online tiene sus pros y sus contras, ¿no? En este caso, te ofrece comodidad y sobre todo los precios son accesibles al bolsillo del consumidor. Tengamos en cuenta que hoy por hoy, nosotros como empresarios, como logísticos, encontramos a nuestros proveedores muchas veces en redes sociales. Obviamente yo sé que existen otras formas de encontrar proveedores, pero cuando nosotros vamos a buscarlos, normalmente ellos crean una cuenta, una página en Facebook, donde tienen presencia y a partir de ahí empiezan las negociaciones, ¿no? Enlazan y vinculan su WhatsApp para que rápidamente nos pongamos en contacto. Como es el caso de, por ejemplo, Sodimac Home Center, Falabella, La Cura Sao Perú y Xiaomi, ¿no? Y cada una de ellas, como ustedes pueden observar, tienen algunos elementos que hacen que interactúen de forma directa con sus consumidores, con sus seguidores, ¿no? Con los que interactúan a diario. Y como ustedes se fijan, en la portada de sus páginas en Facebook, tiene que actualizar la información por temporadas o por contextos, ¿no? Ahora que estamos en atortas del partido Perú-Australia, el que menos está ofreciendo ofertas, ¿no? Por lo tanto, es parte de adaptarse a estos cambios tecnológicos en las comunicaciones. Las empresas que tienen presencia en redes sociales buscan algo que todos ya conocemos, que es posicionar su marca en la mente del consumidor. Y de forma constante, hacer feedback, es decir, retroalimentación con sus clientes. Muchas veces nosotros en la práctica, se nos es más fácil encontrar proveedores por redes sociales. Porque las empresas han entendido que ahora los blogs y hasta las páginas web ya no son de mucha visita. ¿Es una forma de respaldo? Sí. Pero ahora todo se maneja por redes sociales. Antes, hace 15, 20 años, nosotros encontrábamos proveedores en las páginas amarillas telefónicas. Ahora esto se ha proliferado totalmente y podemos encontrar en cualquier lugar. Muy bien. Empezamos entonces con la parte de gestión de compras y como todo, tiene su proceso. Como toda actividad empresarial, tiene su proceso. Y cada proceso consta de algunos pasos. En este caso puntual, la gestión de compras, también llamada gestión de adquisiciones, tiene cinco pasos. Un proceso de compra normal, común, tiene cinco pasos. Número uno, tenemos que ser capaces de identificar una necesidad. Nadie compra algo que no necesita. Y obviamente las empresas, independientemente de su actividad, hacen compras diariamente, en cada momento. Se aprovisionan de acuerdo a la necesidad, a la demanda existente. Número uno, entonces, tenemos que reconocer el problema. ¿Qué necesito comprar? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? Y una vez que identifico ello, tengo que buscar información para luego evaluar alternativas. De preferencia que sean entre dos a tres. No más, porque, como ustedes saben, el tiempo es oro en el departamento logístico. Tenemos que tomar decisiones rápidas, pero analizando todas las alternativas, ¿no? Y quedarnos con las tres que sean más atractivas para este proceso de compra. Una vez que se elige a un proveedor, se hace el proceso de compra, se compra, se adquiere, y al final tenemos que evaluar cómo nos fue con ese producto, cómo nos fue con ese insumo. Si nos fue bien, le seguiremos comprando. Si nos fue mal, obviamente lo cambiaremos por otro proveedor que me pueda ofrecer un mejor servicio, un mejor producto, acorde a mis necesidades. Entonces, prácticamente, este proceso de compra se divide en cinco pasos. Necesidad, búsqueda de información, evalúo alternativas, elijo uno, compro, y finalmente evalúo cómo me fue con ese insumo, con ese producto, con ese bien, o con ese servicio. Y para entenderlo mejor, tenemos un ejemplo que consta de los cinco pasos que hice mención, y empezamos con una necesidad de compra. Y que cuando identificamos esa necesidad, nosotros tenemos que documentarla en un documento llamado requerimiento. En este requerimiento, tenemos que detallar los ítems, las cantidades, las unidades de medida, y todo el detalle que sea pertinente. De acuerdo a lo que quiero producir, quiero elaborar cuadernos, por ejemplo, 150 cuadernos, tendré que hacer un listado de todo lo que necesiten insumos para poder hacer realidad este proceso productivo. Ejemplo, ¿no? Aquí estamos observando en el paso número uno, la necesidad de compra para poder elaborar 150 cuadernos. Esto voy a borrarlo. Ya está, ¿no? 150 cuadernos. Y obviamente, colocar en el documento requerimiento. De ninguna manera podría seguir con el siguiente paso, si es que yo no tengo en claro qué es lo que necesito comprar. Y tengo que ser lo más detallista posible. Hasta incluso algunos ponen la marca, ¿no? Como sugerencia. En el sector público esto no ocurre. No podemos colocar una marca determinada. No podemos beneficiar, en este caso, a un solo proveedor, a una sola empresa, por una marca. Paso número dos. Tenemos que indagar en el mercado qué proveedores sean convenientes para poder suministrarnos los informes que nosotros necesitamos. Y obviamente, vamos a partir de medios tradicionales, televisión, radio, periódicos, versus los medios de comunicación modernos, como ya se mencionó, las redes sociales. Que cada vez más están más interactivas que hace un año, tres años. y claro, nosotros tenemos que enviar nuestra solicitud de cotización a los distintos proveedores. Que yo vea conveniente, ya sea de forma virtual o de forma presencial, ¿no? En el correo institucional. Y en esta solicitud de cotización se tiene que detallar, al igual que los requerimientos, los ítems, las cantidades, las unidades de medida y todo el detalle pertinente para que esta compra sea exitosa. Y obviamente, vamos a enviárselos a los proveedores que enviamos por conveniente. Nuestro proveedor número A, número B, número C. Una vez que nosotros enviamos nuestra solicitud de cotización a los tres proveedores, ellos nos responderán con un documento llamado Proforma. En donde nos enviarán su propuesta. ¿Correcto? Los proveedores te enviarán su Proforma u oferta de venta. Como todos sabemos, la Proforma es un documento en el que se especifica una operación de compra y venta de manera detallada. Nosotros pedimos 1, 2, 3 y ellos nos envían 1, 2, 3. Dependiendo de los insumos que estamos solicitando. ¿Correcto? Una vez que nosotros tengamos las tres Proformas, tenemos que elegir la alternativa que nosotros veamos conveniente. que veamos prioritarios. Porque para bien o mal, nosotros cuando decidimos con qué proveedor trabajar, tomamos en cuenta distintos criterios que son diferentes en cada sector, en cada empresa, en cada rubro. No es que nosotros vamos a trabajar con un guión siempre, ¿no? O sea, cada compra es diferente. Entonces, tenemos que elegir la alternativa que nosotros consideremos importante y prioritario. Y por ahí notificaremos por el celular o por el correo al proveedor ganador. De pronto, nosotros hemos elegido a un proveedor bajo el criterio de precio, ¿no? Porque nos ofrece precios más bajos que el otro. Pero no siempre el precio es el factor que decide mi compra. Hay otros criterios que yo tomo en cuenta, por ejemplo, el grado de urgencia. ¿Por qué? Otro criterio podría ser los descuentos por cantidad o por volumen de compra. Otro criterio podría ser el lugar de entrega o la modalidad de pago. Entonces, si nosotros evaluamos cada criterio, vamos a darnos cuenta de que efectivamente existen aspectos que hacen que decidamos por un criterio sobre el otro. Aunque comúnmente el precio es el factor determinante en elegir un proveedor sobre el otro. Es lo que comúnmente hacemos nosotros. Acto seguido, vamos con la parte del proveedor cumplirá con la entrega del material solicitado en las condiciones pactadas. Y estas condiciones pactadas se determinan en un documento llamado orden de compra. En este orden de compra están las cantidades, los precios, el lugar de entrega y el plazo. prácticamente esta orden de compra es un contrato entre ambas partes, quien compra y quien vende. Y que ambas partes tienen que respetar este contrato y esa adquisición. Una vez que el proveedor visita las instalaciones del comprador, tiene que entregarle copia al requerimiento de la solicitud, la factura y las guías de revisión, entre otros documentos adicionales. ¿Y por qué la copia el requerimiento que le entregó al principio? Porque muchas veces cuando el proveedor después de un largo viaje llega al almacén del comprador y el comprador le dice pero yo no te pedí este producto, no te pedí este color, este tamaño. Por lo tanto es importante, es fundamental que el proveedor cuente con este documento para hacer checklist a cada uno de los bienes o insumos que le esté entregando y que sea un documento de respaldo para que no hayan ambigüedades o malos entendidos. Obviamente que en el sector público una vez que te entregan los bienes que tú has comprado tienes que documentarlo y colocarlo en una pecosa, ¿no? En un pedido de comprobante de salida. Los que elaboran en el sector público saben muy bien a lo que me refiero, ¿no? Y que este documento es auditable, es decir, que cada cierto tiempo viene contra la orilla y evalúa. Y constata de que todas las pecoses estén de forma correlativa y ordenada y que no hay ningún tipo de irregularidad. En el sector privado se manejan otros documentos más específicos al rubro en cuanto a la adquisición que ha hecho. Entonces, en este ejemplo se ve claramente de que cada paso está acompañado de un documento y que la gestión de compras no solamente son procesos largos de actividades de adquisición, sino que también tienen que documentarse. Tanto en la necesidad de compra con un requerimiento, en la búsqueda de información con una solicitud de cotización y que luego se desencadena en un cuadro comparativo de tres proveedores. En este cuadro comparativo se va a evaluar qué proveedor es el que me ofrece una mejor oferta y que a partir de ahí yo voy a enviarle mi solicitud al correo y él me responderá con un documento llamado Proforma y así poco a poco se va finiquitando esta adquisición de un solo bien de un solo bien y estas actividades se hacen todos los días de lunes a sábado o de lunes a viernes ¿correcto? Y esta fluidez que tiene que existir en cada paso tiene que ser rápida tiene que ser veloz y que los que trabajan en la red de compras tienen que tener su cartera de proveedores para que rápidamente puedan desarrollar las actividades de aprovisionamiento Aquí estamos observando distintos documentos que se manejan en el departamento logístico como por ejemplo el requerimiento aquí vemos un requerimiento aquí vemos una solicitud de cotización documentos que ya hicimos mencionar hace poco y el cuadro comparativo de cotizaciones aquí colocamos a los proveedores para poder evaluar cuál nos conviene más en cuanto a distintos criterios precio plazo de entrega modalidad de pago localidad descuentos por volumen de compra colores tamaños que se y como ya había mencionado la orden de compra también llamado guía de internamiento y bueno en el sector público se maneja la pecosa pedido de comprobante de salida que no es más que un documento que da fe que los bienes han ingresado al almacén previamente revisados por el que se encarga de la revisión de la fiscalización de la parte técnica de cada producto que ingresa a las instalaciones de la empresa bien y ya para culminar con este primer bloque antes del receso vamos con este ejemplo que se denomina selección y elección de proveedores ¿correcto? entonces aquí se presentan tres propuestas económicas para atender un requerimiento de 8000 kilogramos de fertilizantes ¿no? abono los datos se muestran en la siguiente tabla prácticamente esto estimados asistentes es un cuadro comparativo es un cuadro comparativo de tres proveedores proveedor 1 proveedor 2 y proveedor 3 que te van a suministrar en sus propuestas el mismo bien que estás solicitando el mismo bien que estás requeriendo en este caso fertilizantes ¿en qué cantidades? 8000 cada una ¿no? agroplan 8000 kilogramos fertil sur 8000 kilogramos y molino cia 8000 kilogramos hasta aquí todos manejan la misma propuesta pero claro cada proveedor tiene que ofrecer un precio determinado ¿no? agroplan nos comenta de que el kilo de los fertilizantes es a 2 soles 2 soles el kilo ¿no? fertil sur un solo 80 el kilogramo y molinos 3 soles 80 cada uno maneja un precio diferente pero claro esto es opesado por el descuento que te da 3% 2.3% y 1.6% ¿no? cada uno maneja sus propuestas en cuanto a descuentos por volumen de compra los portes de alguna forma vendrían a ser el complemento ¿no? el flete el costo del desplazamiento de la carga los portes y nos comenta agroplan que el costo por concepto de porte o flete es de 10 soles el kilo fertil sur 15 el kilo y molinos 7 soles el kilogramo por lo tanto poco a poco voy viendo que las propuestas de los tres proveedores van variando de acuerdo a su conveniencia a sus precios o a lo que normalmente estilan ofertar aquí tenemos otro criterio que es la calidad en este caso agroplan es muy buena fertil sur buena y finalmente molinos buena la forma de pago agroplan al contado fertil sur a 30 días y molinos a 60 días es decir que nosotros podemos pagarle a fertil sur y a molinos después de la adquisición es el beneficio pero agroplan nos comenta de que tiene que ser el pago al contado con un plan el producto y en el momento tenemos que pagar contra entrega ¿correcto? plazo de entrega 8 días 15 días 12 días la quien tiene mejor oferta de entrega en cuanto a días es agroplan y el lugar aquí tenemos Arequipa tenemos Tacna y tenemos Ligino entonces esto es un cuadro comparativo que yo tengo que analizar para saber cuál o bajo qué criterios yo tengo que elegir a uno de los tres proveedores porque finalmente solo requiero 8000 kilogramos de fertilizantes pero cada uno de ellos tiene una propuesta diferente por lo tanto en este casito vamos a poder aplicar una fórmula para poder elegir qué proveedor tiene el costo unitario menor y nosotros encontramos esta formulita que nos dice lo siguiente en paréntesis la cantidad multiplicado el precio menos el descuento más el complemento el complemento vendría a ser los portes aquí le colocamos los portes o también llamado el flete aquí le ponemos el flete los portes vendrían a ser el complemento entonces vamos con el primer análisis tenemos aquí al proveedor número uno que es agroplan correcto y aplicamos la formulita que acabo de hacer mención entonces cantidad por precio solamente nos fijamos en la fila del proveedor de agroplan y nos comenta lo siguiente tenemos que multiplicar ocho mil que es nuestro requerimiento ocho mil kilos de fertilizantes por su precio ¿no? Q por P ocho mil por dos y luego le restamos el descuento en este caso es tres por ciento para agroplan le ponemos tres por ciento y le sumamos el complemento pero ¿por qué le ponemos ochenta mil? porque claramente como ya te indiqué el complemento vendría a ser el frente es decir el porte y aquí te indica lo siguiente que por kilo vas a pagar diez soles entonces tú necesitas trasladar ocho mil kilos por lo tanto ocho mil por diez vendría a ser ochenta mil y le colocamos aquí ochenta mil en el complemento estamos multiplicando el costo del porte por la cantidad solicitada diez por ocho mil sería ochenta mil vamos bajando esto multiplicamos ocho mil por dos me da dieciséis mil y automáticamente le restamos el porcentaje de descuento ¿no? multiplicamos dieciséis mil por cero punto cero tres y me da cuatrocientos ochenta y finalmente le sumamos ochenta mil restamos ambas cantidades y me sale quince mil quinientos veinte y finalmente le sumamos ochenta mil y me sale noventa y cinco mil quinientos veinte soles por concepto de costo total ahora una vez que ha hallado mi costo total tengo que hallar mi costo unitario con esta formulita y ustedes en el Excel rápidamente van a poder calcularlo tengo que dividir mi costo total del primer proveedor que vendría a ser noventa y cinco mil quinientos veinte y dividirlo entre la cantidad solicitada que vendría a ser ocho mil como está aquí ¿no? ocho mil aquí ocho mil aquí y ocho mil aquí y nos sale por concepto de costo unitario once soles con noventa y cuatro céntimos ¿correcto? once soles con noventa y cuatro céntimos el proveedor agroclado hago el mismo procedimiento para el proveedor número dos y el número tres y cada uno me dará un costo unitario distinto y obviamente que yo voy a elegir la propuesta que me cueste menos es decir la del proveedor molinos ¿no? con un costo menor de diez soles con setenta y cuatro céntimos y que redondo sería pues casi diez ochenta para algunos que por ahí no han entendido bien la parte de lo que es el complemento el complemento vendría a ser el porte el dato que no se está considerando en las otras partes de la fórmula ¿y por qué le ponemos ochenta mil? porque multiplicamos diez soles por kilo por la cantidad solicitada es decir diez por ocho mil vendría a ser ochenta mil aquí quince soles por ocho mil vendría a ser ciento veinte mil y finalmente siete por ocho mil para este proveedor cincuenta y seis mil ¿no? si los cálculos no fallan ¿correcto? este es un método de los muchos que existen para yo poder elegir bajo un criterio de costos aquella opción que sea más conveniente para la economía y la salud financiera de la empresa recordemos la frase escénica ¿no? hay que comprar lo necesario ya que así sea un céntimo es un costo para la empresa y la esencia de la gestión de compras es reducir costos como había dicho al inicio y con este método con esta herramienta con esta formulita podemos llegar a una mejor conclusión para tomar mejores decisiones y habíamos dicho de que existen distintas formas distintas maneras distintos mecanismos que nos permitían elegir al proveedor más conveniente ¿no? porque claro cada sol que tengamos en nuestra caja tiene que ser bien gastado bien invertido de ninguna manera nosotros podemos despilfarar el poco recurso que tengamos ¿no? todo tiene que ser bien gastado y en logística esto está bien entendido ahora tenemos en cuenta por favor de que existen distintas formas de llevar un control de inventarios ¿no? como dice el título ¿cómo llevar un control de inventario sin morir en el intento ¿no? y para ello nosotros tenemos que tener distintas técnicas herramientas para la gestión adecuada de los inventarios no es un secreto decir de que existen distintas formas distintas modalidades como por ejemplo el método ABC o también llamado la certificación ABC el método PEPS primeros en entrar primeros en salir o también llamado el WEBS ¿no? últimos en entrar primeros en salir aunque este último no es muy utilizado el método EOQ que lo trabajé la semana anterior y también el método del conteo cíclico ¿no? esto complementado a los software que existen y que cada vez más nos facilitan la vida a los logísticos para poder hacer mejor nuestro trabajo y que hay para todos los precios para todos los gustos ¿no? muy bien hablamos aquí ahora de lo que es la administración de inventarios ¿no? tengamos en cuenta que el inventario es una relación detallada y valorada de distintos bienes ubicados en distintos tipos de empresas pero cuando hablamos de inventarios también tenemos que asociarlo a información que se evalúa y se contabiliza en la parte de los estados financieros como estamos aquí observando tenemos el balance general donde se encuentra dentro de los activos circulantes como forma parte aquí estamos observando el efectivo las cuentas por cobrar y finalmente la parte de los inventarios y también esto desencadena en lo que es la parte de los costos de venta dentro del estado de resultados entonces tiene una influencia directa en la logística no solamente con el área logística sino que también con la parte financiera y tiene mucho que ver con aspectos incluso contables por ello la importancia de que la logística no es un área aislada sino que tiene que constantemente estar vinculada a otros departamentos si bien es cierto cuando hablamos de inventarios hablamos de tres tipos de productos productos en materia prima productos en proceso y productos terminados como la imagen que vemos aquí que también van a acompañar de una determinada gestión de envase empaque y envadaje aquí estamos observando los productos en materia prima que como ustedes pueden observar es un producto primario el plástico la tapa o la botella y ya luego cuando pasan por la faja de producción ya se le van envasando se le van colocando la tapa y finalmente encontramos aquí el producto terminado listo para la venta y para el consumo de los distintos clientes en distintas presentaciones en diferentes envases y que el cliente elige dependiendo de sus preferencias y sus gustos estamos observando el producto de Coca-Cola bien ahora continuamos con esta parte que para mí es muy importante muy fundamental que vendría a ser la valorización de los inventarios porque normalmente las empresas que más encaran de la gestión de los inventarios y el stock vendrían a ser las empresas industriales y las comerciales tengamos en cuenta que las empresas comerciales ejemplo las que venden electrodomésticos compran barato y venden caro esa es la esencia prácticamente de las adquisiciones obviamente que el margen tiene que ser favorable para la empresa ejemplo yo compro y adquiero una televisión de 60 pulgadas correcto lo compro a 800 soles y obviamente que lo voy a vender o el precio de venta será de este mismo producto de repente de 1200 teniendo un margen a favor de 400 ese será mi margen esa será mi ganancia por producto vendido en este caso una televisión entonces mientras más productos yo venda las utilidades van a incrementarse esto ya todos conocemos aquí estamos observando algunos tipos de empresas que se encargan de la venta de electrodomésticos ahora es importante reconocer que cuando hacemos una gestión de inventarios tomamos en cuenta cinco aspectos número uno qué cantidad tengo que ordenar qué cantidad tengo que comprar o adquirir número dos saber el punto de reorden hasta qué punto yo voy a hacer la compra de otro lote de alguna forma vendría a ser mi alarma mi nivel de seguridad que va a decir hasta cierta cantidad yo tengo que comprar el siguiente lote de productos porque tengamos en cuenta que dentro de una empresa existen productos que tienen más rotación que otros por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con aquellos productos que por ahí no salen y están generando unos retrasos nos están generando más costos de mantenimiento manejo o manipulación también tenemos que tener en cuenta el periodo de revisión de estos bienes que se adquieren establecer políticas de pedidos y sobre todo gestionar los costos por cada unidad tengamos en cuenta que existen dos tipos de costos el costo total y el costo unitario el costo unitario como ya habíamos visto en el ejemplo se logra dividiendo el costo total entre la cantidad de productos solicitados y que el costo total no es más que la suma que el costo fijo más el costo variable ¿correcto? el costo fijo son aquellos gastos o aquellos costos o erogaciones o desembolsos que tenemos que pagar sí o sí independientemente si la empresa vende o no ¿no? alquileres agua, luz teléfono etc. o remuneraciones y el costo variable va a depender mucho de mi nivel de producción menos insumos menos productos elaborados más insumos más productos elaborados ahora ¿por qué realizar inventarios y en qué momento? ¿no? tenemos que tener en cuenta cuatro aspectos saber el número de unidades que deben de producirse a diario en qué momento deben de producirse qué artículos de los inventarios o productos en proceso requieren mayor atención y si realmente podemos protegernos de los cambios en los costos de los artículos del inventario tengamos en cuenta que existen dentro del inventario dos tipos de costos los costos de adquisición también llamado costo de pedido o costo de ordenar y finalmente los costos de manejo y almacenamiento ¿en qué medida la disminución de un costo tiene repercusión en el otro? esto vamos a analizarlo más adelante aquí estamos observando un formatito que todos conocemos de un inventario que como ustedes saben tiene que estar lo más detallado posible en cuanto al nombre del artículo el número las cantidades la unidad de medida el valor individual y el valor total ejemplo el ítem número 1 un cañón multimedia correcto de repente tiene la marca de Kiosera o Epson el número del artículo supongamos que es aquí 1 aquí le ponemos bueno el código la serie 001 la cantidad vendría a ser de repente 2 la unidad de medida le ponemos unidad unidad un equipo el valor individual quizás 1000 soles y el valor total como requiero 2 será aquí pues 2000 2 por 1000 2000 y así hago con todos los bienes que necesito yo adquirir para el funcionamiento de cierto proceso de cierto trabajo de cierta actividad ¿no? en global bueno aquí estamos observando un formato de inventarios de algunos productos que particularmente vendrían a ser una familia de productos ¿por qué familia de productos? porque estamos observando que desde el papel hasta el cuaderno bueno son útiles de escritorio es una familia de productos de útiles de escritorio ¿correcto? y aquí tenemos la descripción por paquete la forma de presentación el stock inicial por cada producto y conforme vayamos este despachando cada tipo de bien y los movimientos de los cardex ¿no? se irán también variando ¿no? las entradas las salidas y que esta documentación tiene que estar actualizada en todo momento producto que sale tenemos que registrar producto que ingresa tenemos que registrar también porque todos los progresos logísticos tenemos que tenerlos bajo control absoluto ¿no? para tomar obviamente decisiones las ventajas y desventajas del inventario ¿no? globalmente hablando cuando hablamos de ventajas estamos refiriéndonos a satisfacer las demandas de nuestros clientes con mucha mayor rapidez uno de los objetivos de la logística es atender en un tiempo récord por así decir a mi cliente evitando las rupturas de stock recordemos que una ruptura de stock se da cuando el cliente que va a nuestro establecimiento no encuentra el producto que necesita y cuando eso ocurre se da esta ruptura de stock este descontento en el cliente que simplemente ya no se queja sino que ya simplemente ya no vuelve ¿no? inicia la competencia y nos hace mala publicidad y eso no queremos nosotros entonces tenemos que ponernos a pensar que una mala gestión de inventarios también puede desencadenar en resultados desfavorables a futuro otra ventaja es maximizar el servicio al cliente otorgándole siempre un valor agregado maximizando la eficiencia de las unidades de compra y producción y también minimizar la inversión en inventarios desventajas implica normalmente costos altos en mantenimiento en el manejo y por ahí algunos productos que no se logren vender en el tiempo previsto generan obsolescencia y sobrecostos ¿no? o también no contar con el personal que esté debidamente capacitado para el manipuleo para la gestión del mantenimiento de los inventarios etcétera etcétera ¿no? el nivel óptimo de inventario se da en tres niveles nivel alto donde aquí realmente satisfacemos a plenitud las necesidades del cliente restando los costos altos menos la inversión inoficiosa y el nivel óptimo culminando con el nivel bajo ahora el nivel bajo no satisface plenamente al cliente ¿no? entonces tenemos aquí que hacer un análisis restando los costos bajos menos la baja inversión el nivel óptimo como todos sabemos es aquel nivel que permite la satisfacción plena de las necesidades en la empresa con la mínima inversión ¿no? es decir eficientizar cada sol que sale de la empresa en cuanto a la compra de ciertos bienes ciertos insumos o ciertos suministros el método ABC es un método muy conocido por todos que la esencia de este es que el 20% de los productos que se venden en un establecimiento generan el 80% de las ganancias y de los beneficios como todos sabemos en todas las empresas existen bienes que se venden o tienen una rotación mayor que otros esto no es un secreto entonces a este conjunto de productos limitados tenemos que prestarle mucha atención y aplicarle una gestión por aprovisionamiento aquellos artículos que pertenecen a la clase A son aquellos que tienen una mayor rotación y que representan el 20% en cuanto inventarios pero representan a su vez un 80% en las ganancias que tiene la empresa los artículos de la clase B son aquellos que representan el 40% en inventarios pero que en lo que es utilidades generan el 15% del valor total y finalmente aquellos artículos que no tienen mucha rotación una baja rotación representan en inventarios a su vez 40% y un 5% en cuestión de valor económico en una sola frase el 80% de las ventas está representado por el 20% de los productos almacenados reitero el enfoque nuestro cuando vemos dentro de los almacenes cajas que no se venden es dinero durmiendo dinero que tenemos nosotros que movilizar tenemos que vender esas cajitas esos productos para quedarnos sin ninguno y lograr comprar otro lote no podemos permitir que los inventarios que estén almacenados se queden así tenemos que rotarlos tenemos que venderlos y tenemos que trabajar en coordinación con el área comercial o el área de ventas que se encarga ya del despacho de estos bienes aquí estamos observando el diagrama de Pareto también se llama así el diagrama de Pareto el 80-20 correcto donde el 20% pertenecen a la clase A algunos artículos el 40% a la clase B y el otro 40% a la clase C lo que nos importa a nosotros es identificar qué productos tienen una mayor rotación para que a partir de ahí le prestemos una mayor atención un mayor cuidado y tenemos que trabajar con los proveedores que nos suministran precisamente esos bienes que representan los artículos y los productos estrellas por así decirlo bien ahora estas proporciones pueden variar no quiere decir que sean exactas solamente son referenciales podría ser un 20% 40-40 o podría ser un 20% 30-50 o un 50-30 todo ello suma 100 y suma 100 por ejemplo en una empresa de electrodomésticos los tres productos que tienen mayor rotación son los equipos celulares las televisiones y si no me equivoco según el dato que he podido revisar los equipos de sonido o las esterios muy bien estamos aquí observando este este formato de un inventario de una empresa farmacéutica donde efectivamente se tiene la información bien ordenada con los códigos con las unidades de mayor a menor en cuanto al consumo los costes unitarios los importes que no son más que la multiplicación de las unidades con los costos si multiplico yo 15.103 por 5.50 me da 83.066 por 50 ¿no? ¿y cómo se obtiene el porcentaje relativo? muy sencillo cada importe cada importe de cada producto se divide entre este total y al final se multiplica por 100 para representarlo en términos porcentuales siendo los dos primeros productos aquellos que se encuentran en la clase A porque son aquellos que tienen una rotación más alta se venden más ¿correcto? entonces aquellos que no se venden como realmente deberían a partir del número 3 hasta el último ¿no? el 6% al 5 al 3 al 2 hasta el 1% ya representan la clase B y la clase C pero a nosotros nos importa más identificar aquellos productos que tienen una rotación mayor que vendría a ser el 20% el producto número 1 y el producto número 2 y a partir del producto número 3 hacia adelante ya representa el 80% ¿no? aquí podemos dividirlo 40 a 40 podemos dividirlo 50 a 30 como dijimos en la diapositiva anterior esto nos permite saber y tener conciencia a qué productos a qué artículos tenemos que prestarle mucha atención tenemos que gestionar y elegir bien a nuestros proveedores para que evitamos la ruptura de stock es decir que el proveedor si encuentre realmente el producto que está necesitando bueno estamos trabajando aquí con lo que es gestión de stock aquellos productos que se encuentren en la categoría A y aquellos que se encuentren en la categoría B y C aquellos artículos que se encuentren en la categoría A serán gestionados por punto de pedido es decir que yo voy a darme cuenta hasta qué nivel de cajas unidades yo tengo que esperar para poder solicitar otro lote porque recordemos que son bienes que la población demanda que la población exige que regularmente compra y aquellos productos que salgan menos o que tengan una rotación menor que los de la categoría A trabajaremos con una técnica de gestión de stock por aprovisionamiento periódico o cobertura ejemplo cada lunes cada primero de mes y si nos brinda cierta estabilidad entonces no todos los artículos que están dentro de nuestro inventario de nuestra empresa tienen que ser tratados con con la misma forma tenemos que trabajarlo con distintos tipos de gestión de stock identificándolo empleando la metodología ABC también llamada metodología de pareto o también llamada clasificación acumulativa bueno aquí tenemos un ejercicio que ya está desarrollado donde evaluamos ¿no? evaluamos y priorizamos qué productos o qué bienes son aquellos que tienen una mayor rotación y nos quedamos con esto ¿no? por ejemplo el producto A, B y C representa el mayor porcentaje de ventas ¿no? aquí estamos hablando de 40, 35 y 10 haciendo una suma sería aquí 5 y sería 85 ¿no? 85% estos tres productos representan el 85% de las ventas que tiene una empresa es decir los ingresos y la diferencia que vendría a ser el 15% representan bueno aquellos artículos que tienen una menor rotación con un 4 con un 3.5 2 1.6 1.5 1.4 y 1% entonces aquellos artículos que tienen una mayor participación de ventas se le aplicará una gestión por punto de pedido y aquellos que se encuentren en la categoría B y C se le aplicará una gestión por aprovisionamiento periódico o de cobertura este modelo este método puedes aplicarlo a cualquier tipo de empresa comercial e industria pero es importante contar con información histórica mientras más información histórica tenga mayores probabilidades de poder proyectar ventas y compras voy a tenerlo entonces el logístico también tiene que conocer de finanzas de costos de producción por ello se le exige que tenga una mayor capacidad de gestión sobre todo bueno también podríamos aplicar este ejercicio aplicando los métodos que ya hice mención de la clase A la clase B y la clase C esta parte ustedes ya la conocen es un método ya muy conocido por todos el PEPS el WEPS y que normalmente lo que trata de transmitirnos es que tenemos que atender lo último que ingresa correcto perdón lo último lo primero que ingresa es lo primero que tiene que salir es más aquí estamos hablando de productos enlatados o productos alimenticios por un tema también de la fecha de caducidad primero se va a entrar primero se va a salir el PEPS es un método que nos aporta muchas ventajas como por ejemplo una mayor ganancia para la empresa y reduce el mantenimiento de registros históricos y con el PEPS la mercancía no sufrirá ninguna devaluación perdón devaluación o también existe este método complementario que es el WEPS las últimas entradas primera salida que no se aplica mucho en la gestión comercial porque en realidad esto es más aplicado a temas de ferretería a productos que por ahí pueden permanecer mucho más tiempo en los almacenes pero que también es importante su análisis y su gestión aquí tenemos un ejemplo de una empresa que compra y vende balones de básquet y aquí tenemos un resumen de todas las operaciones que realiza teniendo aquí cuatro principales una existencia dos primeras compras y una venta y en cada proceso y en cada paso se trabaja con distintos costos 20, 30, 40 y 50 es decir existen suministros que quedaron en el año anterior y se trasladan al año actual que son 200 pelotas a este costo que fueron adquiridos y de forma posterior se hacen las compras de 250 a este precio 350 a este precio y finalmente vamos con la venta de 500 unidades a este precio que es 50 soles y aplicando el método PEPS empezamos a despachar aquello que primero fue adquirido en este caso las existencias luego siendo consumidas las primeras compras y la segunda compra tengo que tener 500 pelotas vamos restándole menos 200 me quedan 300 por atender luego le voy restando las 250 que fue mi primera adquisición quedándome 50 y finalmente en la segunda compra ya puedo hacer frente o cubrir esta venta que tengo que hacer 350 menos 50 me quedarían 300 pelotas finalizando las cuatro operaciones logísticas ¿a qué precio? obviamente multiplicándolo al precio del saldo que es 40 y me daría 12.000 es decir este almacén de pelotas de básquet finalizando las cuatro operaciones logísticas equivalen o tienen una valorización de 12.000 soles 300 pelotas de básquet a 12.000 soles obviamente que en la práctica en la vida real existen muchas operaciones más en el día se hacen muchas operaciones de compra y venta y que nosotros tenemos que tener un control riguroso y continuo de todas estas operaciones así mismo podemos aplicarlo al web en el sentido opuesto primero consumimos esta cantidad 350 nos queda un saldo de 150 por despachar y luego le restamos la primera compra me quedan 100 y al final puedo sacar la valorización que sería 300 y esto me daría 7.000 soles su valorización total estos métodos podemos aplicarlos bajo distintos software incluso con un excel básico podemos tener bajo control todas las operaciones de ingresos y salidas que se suscitan en mi almacén del día lunes hasta el día sábado y a veces hay empresas que trabajan el día domingo estos reportes diarios semanales van a permitir que la gestión de inventarios sea eficiente y sobre todo estamos capaces de tomar mejores decisiones en el transcurso de nuestras funciones muy bien entonces Diana tenemos por ahí algunas consultas que te llegaron hasta la parte final si tenemos por tiempo solo haré tres preguntas para el espacio la primera pregunta ¿qué criterio es el más determinante en el proceso de compra? muy bien en realidad como ya había mencionado va a depender mucho del tipo de empresa que estemos trabajando como ya lo había mencionado el precio normalmente es la razón más poderosa que uno tiene para decidir de un problema sobre el otro pero muchas veces requerimos de un producto con urgencia y el precio pasa a un segundo plano entonces por ejemplo en la época de COVID hay empresas que se aprovecharon pues de la venta de los balones de oxígeno elevaron mucho el precio pero la urgencia nos generaba esa necesidad de compra que más allá del precio teníamos que adquirirlo por lo tanto cuando tenemos que elegir a un proveedor tenemos que tomar en cuenta muchos criterios y evaluarlos bajo el ejemplo que yo les expliqué lo del costo unitario bien la segunda pregunta es ¿qué criterios se deben tomar en cuenta para elegir a los proveedores idólicos? bien cuando hablamos de proveedores estamos hablando de aliados estratégicos en la parte de compras y estos proveedores mientras mejor historial tengan o mientras mayor experiencia con empresas esté trabajando en distintos rubros para nosotros es más conveniente ya que a partir de ahí vamos a poder elegirlos no solamente por las recomendaciones sino porque cada vez más nos puede suministrar de productos que nosotros requerimos en cualquier momento incluso en la práctica se ve que ellos nos dan facilidades de pago si un proveedor me ofrece una facilidad de pago de 15 a 20 a 30 días es más conveniente porque puedo contar con él en todo momento de repente esa sería la respuesta para esa pregunta bien y la última pregunta es ¿qué capacidades técnicas y comunicativas debe tener el encargado de compras en el área logística? muy bien en esta parte es importante precisar que las características que debe de tener el personal de logística de compras de almacén y de distribución tiene que ser una persona proactiva que domine no solamente sistemas de información o software sino que también tiene que estar adaptado a los cambios tecnológicos de comunicaciones y sobre todo ser una persona que sea capaz de negociar en situaciones adversas esa capacidad de cotizar comparar precios va a permitir que la empresa sea eficiente en todo momento bien ahora sí cerrado el toque de preguntas agradecemos la presencia de todos el día de hoy y del licenciado David Oviedo Turco por darnos sus conocimientos esperamos darlos en la siguiente clase gracias